Anoche me fui de fiesta, dicen que hice pura locura Pero para ser honesto yo no recuerdo esa aventura Dicen que armé un rico pachangón, bailaban guaracha y reggaeton Después de unos tragos se armó el fiestón Y la gente pedía cumbia, al ritmo de la luna Comenzó a la de una, el DJ puso cumbia y la mezcló Cumbia, al ritmo de la luna, comenzó a la de una El DJ puso cumbia y la mezcló ¿Qué mezcló? ¿Cumbia da? Na 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 Ranchero O Folclor Dicen que me puse mal, que tomé la botella y comencé a gritar Unos shots, unos shots para toda mi gente Aquí sobre el tequila y si no hay agua ardiente Shot, shot, shot Y la gente gritaba Shot, 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 shot Y la gente pedía Que pedía Cumbia punk Cyber cumbia Chakanan Ya valió Dicen que armé un rico pachangón Bailaban guaracha y también punk La banda prendida con este flow Se armó el fiestón con la cumbia Al ritmo de la luna Comenzó a la de una El DJ puso cumbia y la mezcló Anoche me fui de fiesta Dicen que hice pura locura Pero para ser honesto Yo no recuerdo esa aventura Dicen que armé un rico pachangón Bailaban guaracha y reggaetón Después de unos tracos se armó el fiestón Y la gente pedía Shot, shot, shot Y la gente pedía Shot, 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 shot Y la gente gritaba Shot, 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 shot Y la gente pedía Shot, 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 shot Hasta a todos les gustaba Inevitable Que bailes este cumbia Pa'l mundo For the walk Pa'changón Cooper Javis Cooper Javis Alex Tatu Alex Tatu Chilango Style Inevitable Baby Más producciones Dicen que armé un rico pachangón Changón 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 Changón